Música ¿Dónde están los pañuelos? ¿Dónde están las helado por arriba? ¡Oh! ¡Eso fue al terminal! Molito pino, temprano, soy conmigo, eres un sonido Porque en la situación es una moririta que estoy amando Molito pino, temprano, soy conmigo, eres un sonido Porque en la situación es una moririta que estoy amando Querida, si no quieres, por eso a ti no se va Seguirán cantando aquí para costa, conmigo te va ¿Dónde están los pino, se va? Seguirán cantando aquí para costa, conmigo te va Música ¡Eso es bueno! ¡No nos vemos! ¡Aquí está conmigo! ¡Aquí está conmigo! ¡Pues no! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Sapatenas, zapatenas! ¡Aquí está conmigo! ¡Sapatenas!